Hoy os hablo de amor en mi pequeño currán, que esta noche parece perfecta. Hoy se afiadan de mí esos crápulas que me apartaron hace ya veinte años o más. Si sigo despertando estos odios, me merezco una tumba de oro. Hoy cualquiera es mi enemigo y no me queda nada más que cerrarme en mi nido de amor. Que estoy cerca de algo y no lo puedo remediar, la máquina no para de llamarme. Tu muerte será mi única obsesión, no pongas contapisas para esto. Tu muerte en mi descanso semanal, sangre en la vaca más. Siete años de amor, un contigo brotar, de palabras y gestos latíos. Un hundimiento mental para luego seguir, no señales de a ninguna parte. Ladrones fariseos, pedemotos de cristal, afinados por la fiebre del oro. Melgos de Judea, bolondrones de Jaén, encerraros en mi nido de amor. Estoy cerca de algo y no lo puedo remediar, la máquina no para de llamarme. Tu muerte será mi única obsesión, no pongas contapisas para esto. Tu muerte en mi descanso semanal, sangre en la vaca más. Estoy cerca de algo y no lo puedo remediar, la máquina no para de llamarme. Tu muerte será mi única obsesión, no pongas contapisas para esto. Tu muerte en mi descanso semanal, sangre en la vaca más. Tu muerte en mi descanso semanal, sangre en la vaca más. Ya no iba a servir para nada, supe que volver atrás, ya no iba a servir para nada. Mi cabeza despide ser preparada para lo peor. Salgo del cielo otra vez, no me dan ninguna pista. 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 No me dan ninguna pista, no me dan ninguna pista. Yo quiero saber lo que quiero. Quiero volver a perderme entre humo, levante y jalón. Nunca jamás me he alejado de ti, nunca jamás Nunca jamás me he alejado de ti, nunca, nunca Y volveré a perderme otra vez, y volveré a quemarme otra vez Pero no me iré, de tu lado esta vez no me iré Nunca jamás me he alejado de ti, nunca jamás Nunca jamás me he alejado de ti, nunca Nunca jamás me he alejado de ti, nunca jamás Nunca jamás me he alejado de ti, nunca Nunca jamás me he alejado de ti, 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 nunca jam Nere bizitzakotza marikastunera Belarri motzei ezerrez dietzor Kasi judu eia aina Akerbeltzaren lurpagano berdetan Di falsoan aurrera gotoa Nere iztena usten dutoa Maketo eta kristauen urtik inepa Itxasoa parean eta zu Aur beso eta koa Segi dezakun bizitzaren mugara nio Familia madarik atua Espiritu santua Paranoa buntzatua zinte iranio Dipausoa eta aurrera onoa Nere iztena usten dutoa Maketo eta kristauen urtik inepa Nik pausoa eta aurrera onoa Nere iztena usten dutoa Maketo eta kristauen urtik inepa Ainda iztena utie ¡Gracias! 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 Eurile unai parraizeotza, iuntasunaren arnaza, iargieta elurraren kabaretta. Lechai moctera sartu, tatera bizerbeza horai, honen lako gauat eskaltenik ez dite Egiten da, tazerunzuan begarra hurrera juan alizateko Iztarren hautsarekin egindako okila bidea Bartila radleren zatan kenengo zapataparean Ardoa sogo sobat denen Grazie ¡Gracias! 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 Y que estoy teniendo... ¡Mexi! Una hardcore... ¡Mexi! ¡Señona! ¡Señe derrazen garbia! ¡Betirako bantzera! ¡Nahidot goztean! ¡Aptzera! ¡Iñez ezbe iratzeko! ¡Autozen txuraren zulo! ¡Illurea! ¡Gaei egei! ¡Garen asin iztengo! ¡Gaeiago! ¡Benez garen abaino! ¡Eta zon! ¡Zure herabala da inozko! ¡Gaeiago! ¡Benez garen abaino! ¡Benez garen abaino! ¡Benez garen abaino! ¡Gaei egei! ¡Gaei egei! ¡Garen asin iztengo! ¡Gaei egei! ¡Benez garen abaino! ¡Eta zon! ¡Zure herabala da inozko! ¡Gaei egei! ¡Gaei egei! ¡Gaei egei! ¡Gaei egei! ¡Gaei egei! ¡GAEi egei! Sin disperto vos, que ya o venistaré en abanjo Encazo, surena encazo Que ya o venistaré en abanjo ¡Eh! 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 Ni duri benarokan Zerrioon B Ikontasonaren araztorik ispian enduce lato ¡Eh! 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 ¡Eh!роleenko naute Pero aien contra itzuliko dina horrea Hiko listo Corriaren aventura galaipeta miraria Alolotean dikin dituen Boiakaren bakasola durrean Herriaren kopalian egin bidea Garaentenaren bide lukea Bolo durtu tako lagun egin Bizitzaren azken arnazaren okoa Bolo durtu tako lagun egin bidea Garaentenaren bide lukea Bolo durtu tako lagun egin bidea Bolo durtu tako lagun egin bidea Bizitzaren azken arnazaren okoa Bolo durtu tako lagun egin bidea Garaentenaren bide lukea Oda luz tuta, cola un en día Itzintaren azken arnazaren ondo El aula errati Isteri kagartu egin behar den guztia Uirazada Kaderrontan gara y pena posible den bitartea Isteri kagartu yมา por encima de nosotros, nos puedes empujar a un solo cabrón casi antes de nacer. Me duele el vernos tan hostigados por esas luces, envenenadas caemos dormidos en tu letarro. Incapaces de volver a caminar, con ciertas esperanzas para volver a tenerlo. Un cierto parecido a Cicerón en esta gran recta final. Y a nada nos une, nos disparamos, todo nos saca, nos machacamos, aunque de noche meten la lapidación. Este es el bandomero, la realidad, a cantar y a traiciones y el bataciones por mal vivir. ¡Gracias! 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 ¡Un saludo! ¡Esėraguaça! ¡Suscríbete! 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 ¡Míasquer! Baladeita, Brisban, Pozoña y discípulos. Abrázame hasta los adentros. Siente mi cuerpo y mi mente dentro de ti. Un solo susurro para no olvidar nunca nada. Hacernos vivir sintiéndolo todo. Emocionarnos, acercarme un poco más Un solo susurro para no olvidar tu cara Porque tú tal vez te alejas más Y yo sé que tal vez también Pero el tiempo lo destine todo Al final tanto dar y tomar Simple y real Rápido y sucio Obligaciones olvidadas Tiempo atrás Abrazos y cantos a pleno pulgo Pura vida Porque tú tal vez te alejas más Y yo sé que tal vez también Pero el tiempo lo destine todo Al final tanto dar y tomar Abrazos y cantos a pleno pulgo Boa-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bale Amarte y jugar hasta para perderte, apretados en plena emoción, maravillas hay algo mejor, búscalo, búscalo, búscalo. Amarte y jugar hasta para perderte, apretados en plena emoción, maravillas hay algo mejor, búscalo, búscalo, búscalo. Amarte y jugar hasta para perderte, apretados en plena emoción, maravillas hay algo mejor, búscalo, búscalo, búscalo. Amarte y jugar hasta para perderte, apretados en plena emoción, maravillas hay algo mejor, búscalo, búscalo, búscalo. Búscalo, 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 búscalo. Búscalo, búscalo, búscalo. Búscalo, búscalo, búscalo. Nací en el fondo de este río sin destino, desorientado en lo más sucio de Brisbane. Búscalo, 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 búscalo. Nací en el fondo de este río sin destino, maravillas hay algo mejor, búscalo, búscalo. Amagréis mujeres insatiables, beberéis ginebra y alcanzón y cantad unidos cada noche. Sois marineros en el cor, nací en el fondo de este río sin destino, desorientado en los pasos y tiene brindslam, corralado por lo sucio y la pereza, esperando un marzo. El viejo barco fue el inicio hacia la gloria, subir al cor y ver al capital. Nos dijo vais a conocer un mundo nuevo y a sentir las emociones en la mar. Amagréis mujeres insatiables, beberéis ginebra y alcanzón y cantad unidos cada noche. Sois marineros en el cor. Llevamos más de siete años navegando, ya no nos queda ningún puerto por pisar, cada mañana es un momento diferente, sin rumbo fijo o rastros nada. Y esta vez nos toca tierra nueva, soy feliz, no paro de soñar, sin mirar, ya no me queda nada, no quiero volver a visitar. 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 No quiero volver I respect ¡Gracias! 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 ¡Buenas, Kenna! ¡Falló el Arpaio! El sheriff anti-mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!